Muy bien Para continuar con el curso Y antes de crear un proyecto en Torque Y trabajar con bases de datos en MySei Vamos a instalar el servidor de bases de datos de SQL O tenemos otra opción también en las versiones recientes de MySei Que es trabajar con una base de datos local en Torque Pero nosotros vamos a utilizar SQL Por si deciden trabajar en un software más antiguo Donde no se puede trabajar todavía con base de datos local Y es necesario utilizar SQL Bueno, entonces Primero tenemos que descargar el instalador de SQL Para esto vamos a buscar aquí en Google El servidor SQL 2014 Puede ser uno más actual, no hay problema Pero yo voy a trabajar con la 2014 Voy a entrar aquí a la web de Microsoft Y dentro de la web voy a descargar SQL en la versión en inglés Y aquí me aparece una ventana con varias opciones La que tendría que elegir es esta de acá O esta de acá Dependiendo del... Si estoy trabajando en 32 bits o en 64 Yo tendría que descargar esta de acá Que es para 64 bits Que tiene un peso de 1.GB Y simplemente lo descargo Y tengo que esperar a que termine de... Descargar... Ya, luego de haber descargado Yo ya tengo el instalador aquí Voy a simplemente ejecutar como administrador esto Y tengo que extraer el archivo Se va a crear una carpeta aquí Luego de extraer todo lo que contiene este archivo Tendría que aparecerme la ventana de instalación del servidor Donde yo voy a configurar todo lo necesario Por ejemplo, el nombre del servidor O la distancia Que es la que tenemos que seleccionar También podría configurar un método de autenticación Es decir, un nombre de usuario Y una contraseña Si es que yo quisiera trabajar de esa forma Bueno, eso ya son temas de... De SQLs del servidor Nosotros no vamos a... Profundizar en eso en esta... En este capítulo Nosotros simplemente queremos instalar el... El servidor de SQL Y... Trabajar con... Vamos a esperar a que... Que aparezca aquí la ventana Efectivamente dice que está cargando Y ya está, ¿no? Bueno, aquí... Tenemos que seleccionar... Bueno, antes de esto Tenemos que desinstalar todo lo que es... Si es que tuviéramos algún... Otro... Servidor Tendríamos que desinstalarlo Bueno, luego de esto vamos a instalar... Bueno... La opción que vamos a seleccionar es esta de acá Para instalar una nueva... Un nuevo... Una nueva instancia Luego de esto... Se supone que tiene que... Aparecer otra ventana Donde ya tenemos que configurar la instancia de todo ello Esta es la ventana donde se va a instalar... Vamos a aceptar... La licencia... Vamos a ir al siguiente panel... Bueno, me falta reiniciar la computadora... Ahora dice... Pero el resto ha pasado... Bueno... Tengo que reiniciar el... El PC... Para poder continuar... Tengo que reiniciar... 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 Gracias.